Bienvenidos a una nueva entrega de Noticia Mundo. Soy Alejandro Ramírez. Gracias por acompañarnos nuevamente en el resumen que preparamos cada semana para repasar las noticias globales más destacadas. Iniciamos. El líder de la Iglesia Evangélica Luz del Mundo, Naazón Joaquín García, fue detenido en California en los Estados Unidos por presunta trata de personas, producción de pornografía infantil, violación de un menor de edad y otros delitos sexuales. La Fiscalía de California anunció que Joaquín García y otros involucrados presuntamente cometieron estos delitos entre 2015 y 2018 cuando dirigían la Organización Religiosa Internacional con sede en México que cuenta con más de un millón de seguidores en todo el mundo. Según la investigación del Departamento de Justicia de California, Joaquín García y sus coacusados habrían coaccionado a las víctimas para que realizaran actos sexuales al decirles que si iban en contra de cualquiera de sus deseos o los deseos del denominado apóstol estaban yendo en contra de Dios. El Departamento de Justicia argumenta que los acusados cometieron 26 delitos graves en el sur de California durante un periodo de aproximadamente cuatro años. En un comunicado difundido a los medios, la Iglesia Luz del Mundo rechazó categóricamente las acusaciones en contra de su líder, a quien calificó como un ejemplo de conducta y honorabilidad. De hecho, se duplicó el monto de la fianza contra el pastor evangélico líder de la luz del mundo acusado de violación y pornografía infantil. Ahora son 50 millones de dólares el monto requerido al pastor para salir de prisión luego que se presentara en tribunales y la fiscalía le imputara más casos a su causa. El fiscal general de California, Javier Becerra, dijo que más que una persona enferma, el denunciado es un demente por jugar con las mentes de padres de menores. Además, la redención de Nazón Joaquín García, el líder de la Iglesia Luz del Mundo, generó polémica a través de las redes sociales donde no se hicieron esperar comentarios y circularon publicaciones que debatían si esta organización es o no evangélica. García fue aprendido en California por trata de personas, producción de pornografía infantil, violación de un menor de edad, entre otros delitos sexuales, como vimos anteriormente. Por su parte, los miembros de esta congregación han expresado su apoyo a Nazón Joaquín García, a quien llaman el apóstol de Jesucristo, contra quien ahora pesan 26 cargos. En otro tema, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos endureció las medidas restrictivas hacia el gobierno de Cuba. Las disposiciones obedecen a lo que califica como el rol desestabilizador del gobierno cubano en la región, especialmente en Venezuela y Nicaragua. Las nuevas restricciones rigen a partir del miércoles 5 de junio. Estados Unidos apretó aún más la tuerca a las restricciones relacionadas al embargo cubano. El Departamento del Tesoro anunció que prohibirá los viajes de barcos de pasajeros, buques recreativos y aeronaves privadas a la isla, revirtiendo la política de la era Obama que permitió que cruceros estadounidenses pudieran atracar en puertos cubanos con fines turísticos. La política responde, sin embargo, a un enunciado concreto, según el secretario del Tesoro estadounidense. Cuba continúa desempeñando un papel desestabilizador en el hemisferio occidental, proporcionando una plataforma comunista en la región y apoyando a los adversarios estadounidenses en lugares como Venezuela y Nicaragua. El director asociado del Instituto de Investigación Cubana de la Universidad Internacional de Florida, Sebastián Arcos, evalúa el efecto. La administración intenta limitar la entrada de recursos al régimen y sus operativos militares y de inteligencia y de esa manera reducir hasta cierto punto la influencia cubana en estas otras dos naciones latinoamericanas, Nicaragua y Venezuela. Por otro lado, la administración Trump anunció la eliminación de los viajes educacionales conocidos como Pueblo a Pueblo, una de las 12 categorías con las que los estadounidenses podían viajar a la isla. Estos son grupos de personas que se organizan para viajar juntos a Cuba, trabajando con compañías de viajes acá en Estados Unidos que están a su vez en colaboración con entidades turísticas en Cuba, que les organizan todo un itinerario y no necesariamente tiene una implicación académica. Algunas categorías, como los viajes académicos o encuentros profesionales, siguen siendo permitidos, pero la mayoría de ellos bajo ciertas condiciones y licencias. Uno, que no estén relacionados con una lista que contiene los nombres de ministerios, hoteles, entidades y subentidades cubanas. Y dos, que los itinerarios no incluyan tiempo libre en exceso para actividades recreativas y turísticas en la isla. El gobierno cubano reaccionó de inmediato, rechazando enérgicamente las nuevas sanciones contra Cuba, que aseguran, pretenden asfixiar la economía y dañar el nivel de vida de los cubanos. Jorge Agobian, Voz de América, Washington. Reiteramos la información que mostraba la nota anterior. El gobierno de Cuba rechazó estas nuevas restricciones impuestas por Estados Unidos sobre los viajes a la isla y dijo que su alianza con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticada por Washington, no es negociable. Washington dictó el martes y puso en vigor el miércoles la prohibición de los viajes grupales educativos y los cruceros a Cuba, las formas más usadas por los estadounidenses para visitar la isla caribeña. Estas restricciones, que según la Casa Blanca buscan castigar a la isla por su apoyo a Maduro, suponen un fuerte golpe a la economía de la isla afincada en el turismo. Venezuela es el principal aliado político de Cuba desde hace casi dos décadas. También su principal suministrador de petróleo. Estados Unidos alega que Cuba sostiene militarmente a Maduro en el gobierno y exige la retirada del personal militar cubano que la isla afirma no existe. Cuba mantiene 20.000 colaboradores civiles en Venezuela, fundamentalmente médicos, según la Habana. La aparente determinación de Estados Unidos de imponer aranceles a las importaciones mexicanas genera incertidumbre en diversos sectores. El posible impacto económico de esta medida ya es estudiado por los expertos. Mientras continúan las discusiones entre representantes de Estados Unidos y México sobre la amenaza de la imposición de aranceles a productos mexicanos, hay quienes comienzan a sacar cuentas del posible impacto de esta medida. Cada día más de mil millones de dólares cruzan la frontera entre ambos países. Según el economista Isaac Cohen, la puesta en marcha de esta decisión afectaría en principio a los consumidores estadounidenses. El presidente Donald Trump prometió imponer aranceles a partir del 5% a México, por considerar que ese país no ha hecho nada para detener la inmigración de centroamericanos. Cuanto más altos sean los aranceles, mayor será el número de empresas que volverán a Estados Unidos. Víctor Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, estima el impacto, al menos en el sector agrícola. Sería en el orden de 1.410 millones de dólares. Esto es aproximadamente 3.8 millones de dólares diarios. En el sector automotriz también existe preocupación. De acuerdo a Glenn Hamer, presidente de la Cámara de Comercio de Arizona. Entonces, para Arizona, 9 mil millones de dólares en importaciones provienen de México. Para el país, en su conjunto, es de 370 mil millones de dólares. Y lo mismo ocurre en el rubro del alcohol. El Instituto Estadounidense de la Cerveza calcula que la imposición escalonada de aranceles constituiría un aumento en el costo para los importadores de la industria, el cual estiman podría alcanzar 374 millones de dólares a finales de 2019. Por su parte, el presidente Donald Trump observa el asunto desde otra perspectiva. México ha estado haciendo por muchos, muchos años, cientos de miles de millones de dólares. Jorge Agobian, Voz de América, Washington. Es momento de hacer una pausa. No se vaya. Pronto continuaremos nuestro repaso de las noticias mundiales. Hace 75 años, una histórica operación militar por parte de los aliados marcó el curso de la historia mundial. Los presidentes de Estados Unidos y Francia se encontraron para conmemorar el desembarque de las tropas en Normandía. Con este tema continuamos en Noticia Mundo. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y el presidente francés Emmanuel Macron asistieron a una ceremonia en Normandía para conmemorar el 75 aniversario del denominado Día D. Las ceremonias conmovedoras se producen en un momento de mayor tensión y temores sobre el futuro de la alianza transatlántica. Amanecer en la playa de Omaha. Entre la multitud, los veteranos estadounidenses del Día D que asaltaron estas playas hace 75 años y sobrevivieron a miles de sus compañeros caídos en batalla. Muchos de ellos están enterrados en el cementerio militar de Estados Unidos cerca de la playa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente francés Emmanuel Macron llegaron para conmemorar el aniversario frente a los veteranos en primera fila, quienes recibieron repetidas ovaciones. Macron habló de la alianza entre su país y Estados Unidos, los cuales sustentan la victoria y la libertad. El presidente Trump también habló del sacrificio compartido. Nuestra preciada alianza se forjó en el calor de la batalla, se puso a prueba en los juicios de la guerra y se probó en las bendiciones de la paz. Nuestro vínculo es inquebrantable. A pesar de las tensiones políticas transatlánticas, la alianza con Europa goza de buena salud, afirma el comandante supremo aliado en Europa, el general Todd Walters. Eche un vistazo a lo que ocurrió en Utah Beach, la cooperación entre varias naciones y múltiples dominios. Y todo lo que tiene que hacer es poner los pies sobre la arena y obtendrá un profundo aprecio de lo poderosa que es la alianza y la importancia de mantenerla unida. Después de la conmovedora ceremonia, el presidente se reunió en privado con el líder francés, donde los dos discutieron de la delicada situación con Irán. Bueno, no creo que tengamos diferencias sobre Irán. No creo que el presidente quiera ver armas nucleares y yo tampoco y de eso se trata. El presidente Trump terminará su viaje volviendo a Irlanda antes de regresar a Washington el viernes. Jacobo Luzzi, Voz de América. Antes de su reunión con el presidente francés, el mandatario estadounidense llegó a Gran Bretaña para una visita de estado de tres días que inició en medio de protestas precedida por una polémica sobre el Brexit y un enfrentamiento verbal con el alcalde de Londres. Trump encendió las redes antes de su llegada con un tuit contra el alcalde de la ciudad indicando que Sadiq Khan, como se llama el político, ha hecho un trabajo horrible como alcalde de la ciudad y ha sido tontamente asqueroso con el presidente de Estados Unidos, con mucho el aliado más importante del Reino Unido. Escribió que es un fracasado total que debería centrarse en el crimen de Londres y no en el presidente estadounidense. Esto porque Khan había criticado en días previos que se desplegara la alfombra roja para recibir al presidente estadounidense en un viaje que incluyó un encuentro protocolario con la reina en el Palacio de Buckingham. En su encuentro con la primera ministra saliente del Reino Unido, el presidente Donald Trump, ambos líderes mostraron consenso en un acuerdo comercial bilateral tras el Brexit. Segundo día de la visita de Estado de Donald Trump al Reino Unido y un encuentro centró su agenda. Nuestro honorable invitado Donald Trump sabe una cosa o dos sobre negocios. La primera ministra británica, Theresa May, presentaba así al presidente estadounidense en un almuerzo de trabajo. Dejaba ya entrever que las relaciones comerciales entre ambos países iban a estar muy presentes en la conversación. De hecho, la Casa Blanca había promocionado el viaje del mandatario pospuesto en varias ocasiones como una oportunidad para reforzar los lazos comerciales con el Reino Unido. Presidente, usted y yo acordamos la primera vez que nos reunimos que deberíamos apostar por un ambicioso acuerdo de libre comercio cuando el Reino Unido abandone la Unión Europea. Y a juzgar por nuestra positiva discusión de hoy, sé que seguimos comprometidos a ello. Mientras el Reino Unido se prepara para abandonar la Unión Europea, Estados Unidos está comprometido a un acuerdo fenomenal con el Reino Unido. Hay un potencial tremendo en este acuerdo comercial. El pueblo británico decidió abandonar la Unión Europea en un referendo en 2016. Desde entonces, el gobierno ha estado negociando una salida sin éxito. Las diferentes propuestas de May han sido frenadas en el Parlamento, lo que la llevó a renunciar a su cargo. De materializarse el Brexit, Londres podría ser más dependiente de Estados Unidos por la debilitación de los lazos con los otros 27 países miembros de la Unión Europea. Sin embargo, los intentos de May por reforzar las relaciones comerciales con Estados Unidos podrían verse frustrados una vez abandone el cargo este viernes. Bricio Segovia, Vox de América, Washington. Esta semana también entró en vigencia la medida del Departamento de Seguridad Nacional que exige los datos de redes sociales de solicitantes de visas estadounidenses. La omisión o negación de estos datos podría complicar el trámite a los visitantes. Ahora, la actividad en las redes sociales es un asunto de relevancia federal en la admisión o negación de visas estadounidenses. Para solicitar este documento se debe completar un formulario donde hay que colocar cuáles son las redes sociales en las que ha participado el solicitante, así como el usuario con el que se identificó. Esto tiene que ver con reforzar la seguridad nacional, asegurarnos lo más posible de que nadie esté entrando al país o solicitando visa para entrar al país que pueda constituir un peligro al interés público. El abogado de inmigración Ángel Leal, consultado por la Voz de América sobre esta medida, señala que, de acuerdo con organizaciones a favor de las libertades civiles, la misma atenta contra la libre expresión. La decisión tiene una segunda fase a implementarse a mediano plazo. Van a pedir también correos electrónicos y teléfonos por los últimos cinco años. Leal coincide con el abogado John Pratt, quien afirma que al no brindar cualquier dato solicitado, la probabilidad de negación de visa es elevada ante la tipificación de presunto fraude inmigratorio. Y básicamente se dan cuenta de que fue una mentira en la aplicación, entonces esa mentira en ciertas ocasiones puede llegar también para ser la base de negarle una visa por un fraude. La medida, anunciada en 2018 por el Departamento de Estado, según las autoridades tiene el objetivo de garantizar la seguridad de los estadounidenses con una investigación exhaustiva de los posibles inmigrantes a Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami. En otro caso relacionado a religión y abusos, el cardenal George Pell, ex número 3 del Vaticano, trata de revertir la condena de seis años de cárcel que le fue impuesta en marzo por abusar sexualmente de dos niños hace más de 20 años, al iniciarse el proceso de apelación en Australia. Pell, que llegó a ser el responsable de las finanzas del Vaticano, fue condenado por perpetrar abusos sexuales contra dos niños del coro de la Catedral de St. Patrick's en Melbourne, en dos ocasiones, en el 1996 y 1997, que implicaron la penetración oral del demandante en presencia de un segundo niño que nunca denunció los hechos y murió de una sobredosis de drogas en 2014. El jurado determinó en diciembre pasado la culpabilidad del prelado, pero su defensa argumenta que dicha culpabilidad no se demostró más allá de toda duda razonable al fundamentarse únicamente en el testimonio de la víctima. Después de un breve corte, volveremos con la información referente a la crisis venezolana. En el tercer bloque de nuestro programa repasaremos la información referente a la crisis venezolana. Gracias por continuar con nosotros para repasar lo que fue noticia en el mundo. La ministra de Relaciones Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, anunció la suspensión temporal de las actividades de la Embajada canadiense en Venezuela. La decisión se debió al hecho de que a finales de junio expiran las visas de los diplomáticos canadienses y el personal de la Embajada ya no estará en condiciones de obtener la acreditación diplomática bajo el régimen de Maduro. La ministra de Exteriores culpó al cito y legítimo gobierno de Nicolás Maduro de tomar pasos que limitaban la habilidad de las embajadas extranjeras de operar en Venezuela, sobre todo las que abogan por la restauración de la democracia. Si los canadienses que se encuentran en ese país necesitan asistencia consular, tendrán que contactar con el Centro de Emergencias del Gobierno de Canadá por correo electrónico o solicitarla en la Embajada canadiense en Bogotá, en la vecina Colombia. Cada día se reconfirma más la presencia de guerrilleros en territorio venezolano que ha generado investigaciones por terrorismo por parte de los Estados Unidos. Y es que esta semana el Comando Sur estadounidense expresó que el Ejército de Liberación Nacional, una guerrilla colombiana en acción, tiene presencia en 12 o en aproximadamente la mitad de los estados de Venezuela. Así lo expuso a través de su cuenta en Twitter. Afirman que la presencia del Ejército de Liberación Nacional fue confirmada por Inside Crime, una organización de investigación con sede en Washington que supervisa a América Latina, según dice el tuit del Comando Sur. Como un exabrupto catalogan los representantes del portal noticioso venezolano Lapatilla.com, la reciente multa de aproximadamente 5 millones de dólares que le fue impuesta por el máximo tribunal del país. El Tribunal Supremo de Justicia del Gobierno en Disputa de Venezuela emitió una sentencia este martes en la que ordenó al portal web Lapatilla que pague aproximadamente 5 millones de dólares al presidente de la oficialista de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, como indemnización por daños morales. Tras la decisión, en conversación con la Voz de América, el director general de Lapatilla.com, David Morán, aseguró que el monto no tiene asidero con la realidad y señaló que, a su juicio, es la sentencia más grande que se ha dictado en tiempos recientes en Venezuela. Es un caso muy extraño porque ahí queda muy claro el poder que tiene, en este caso, David Morán Cabello sobre los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Se puede pagar esa multa? Es pagable, o sea, no hay forma de pagarlo, es un monto sencillamente estrambótico, verdaderamente estrambótico, la patrilla no genera esos ingresos. En ese contexto, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, Tinedo Guía, catalogó la decisión como exorbitante y fuera de toda lógica. Un portal como Lapatilla es un portal de escasos recursos económicos. Esa es una manera de cercenar la posibilidad de la libertad de expresión. Mientras el equipo jurídico de la empresa estudia el alcance de la sentencia para proceder legalmente, el dirigente Diosdado Cabello invitó a los directivos de la empresa a sacar cuentas y anunció que podría tomar medidas adicionales en contra de la conocida página web. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas anunciaron conjuntamente que el número de venezolanos que han abandonado su país por la crisis ha superado la barrera de los cuatro millones. Los ciudadanos venezolanos se han convertido en uno de los grupos de poblaciones desplazadas más grandes del mundo tras la aceleración del éxodo masivo a partir de 2016. En solo siete meses, contados desde noviembre de 2018, el número de refugiados y migrantes venezolanos aumentó en un millón, según datos de las autoridades nacionales y de otras fuentes creíbles utilizados por ambos organismos de la ONU. La gran mayoría de venezolanos se han trasladado a otros países de la región. Actualmente Colombia acoge a 1.3 millones, seguido de Perú con 768 mil, Chile con 288 mil, Ecuador con 263 mil, Argentina con 130 mil y Brasil con 168 mil. La Cruz Roja venezolana dio a conocer que está lista para recibir en las próximas semanas al menos dos nuevos envíos de ayuda humanitaria como parte del plan de asistencia que esta organización promueve para atender la crisis en el país. Las adoraciones provendrán de Panamá y de Italia. La primera se trata de un cargamento muy parecido al primero y hasta ahora el único lote de ayuda que ingresó al país el 16 de abril con 24 toneladas y que ya fue distribuido en hospitales. Entre tanto, el cargamento proveniente de la Cruz Roja italiana es más grande y responde a características más específicas que la Cruz Roja ha identificado y por tanto tiene medicamentos más complejos. La Cruz Roja venezolana estima beneficiar a unas 650 mil personas a lo largo de un año. La Cruz Roja insistió en no politizar la entrega de ayuda humanitaria y ratificó su carácter neutral ante la crisis política que atraviesa Venezuela. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, sostuvo un encuentro con su homólogo de Brasil, Jair Bolsonaro, donde debatieron sobre distintos temas y se refirieron a la crisis de Venezuela. Terminando, quería destacar que también hablamos en este compromiso absoluto que tenemos tanto Argentina como Brasil con la defensa de los derechos humanos y la democracia el duro momento que están viviendo nuestros hermanos venezolanos, querido presidente, en el cual ambos ratificamos nuestro compromiso, nuestra solidaridad y que seguiremos haciendo todo lo posible desde acá para ayudar a que se reestablezca la democracia en Venezuela, que es lo que nosotros creemos y sentimos que es el camino hacia el futuro para no solo Venezuela, sino toda la región, fortalecer nuestras instituciones, nuestros sistemas democráticos. Gracias de vuelta por la visita. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia informó que fue abierta una indagación preliminar contra el expresidente Juan Manuel Santos, con la finalidad de establecer su presunta vinculación con el caso de corrupción de Odrebrecht. La comisión precisó la existencia de una denuncia que se sustenta en las declaraciones que dio el hoy detenido Bernardo Elías, conocido como el Ñoño. El dirigente político habría comprometido a Santos de conocer la corrupción que promovió la multinacional brasileña Odrebrecht. De acuerdo con el representante de la Comisión de Acusaciones en esa columna, el Ñoño Elías le dijo a Dávila que si no hubiera sido por sus 300 mil votos y por el dinero de Odrebrecht, Juan Manuel Santos no se hubiera podido reelegir en 2014. Se espera ahora que la denuncia pueda ser presentada a nivel judicial para que los fiscales anticorrupción sean quienes inicien la investigación oficial. Así terminamos nuestro viaje por el mundo a través de las noticias. Soy Alejandro Ramírez, nos vemos nuevamente la próxima semana. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!